La primera vez en el año, retomando un poco lo que se había trabajado ya hace un tiempo, que viene funcionando muy muy bien en el marco de las mesas tripartitas y cuatripartitas que funcionan a lo largo de toda la provincia. Bueno, en particular esta es la primera del año y la primera en la que yo participo, ya que estoy asumiendo recientemente como subsecretario de Empleo y Trabajo Decente de la provincia, así que también contento por eso. ¿Cómo la viste a la reunión? ¿Qué conclusión te llevaba? Mira, bien, sobre todo porque son reuniones muy ejecutivas donde se plantean temas que después van tomando forma y viendo algunas respuestas concretas, estamos viendo temas específicos de discapacidad, para lo cual estuvo presente también el subsecretario de Inclusión de Personas con Discapacidad de la provincia, Maximiliano Marc, viendo el acompañamiento a la gente del sindicato que viene trabajando la temática y tiene algunos proyectos particulares, y estuvo también presente gente del Ministerio de Educación con el programa Vuelvo a Estudiar, que tiene un formato para el trabajo con sindicatos, por lo tanto se está avanzando muy fuertemente en la idea de que el Vuelvo a Estudiar pueda formar parte de las propuestas que se trajan en conjunto, en este caso, en el sindicato de la UAP. ¿Esto sería que a la par de que termine el secundario con el Vuelvo a Estudiar, puedan tener una carrera de formación? Son caminos paralelos. El Vuelvo a Estudiar apunta especialmente a todos aquellos que de alguna manera no pudieron culminar sus estudios secundarios, si no importa la edad, tienen intenciones de realizarlo y de finalizarlo. En este caso es un formato particular pensado para el trabajo con empresas y sindicatos, donde de alguna manera se crea temporariamente una escuela dentro del lugar físico pueda proveer, en este caso, el sindicato, por una duración de 3 años y todos aquellos que formen parte del sindicato y puedan estar retomando y terminando, pueden hacerlo. Así que en eso venimos muy bien, muy avanzados. Hay intenciones tanto del gobierno de la provincia como de la gente del sindicato de llevarlo adelante, así que probablemente sea una de las propuestas para iniciar este año. ¿Se planteó la problemática del tema del primer empleo? Digo, muchos chicos que hoy salen de secundario o que recién están empezando los estudios terciarios universitarios, que también quieren trabajar y por ahí se les imposibilita por no tener experiencia. Sí, no puntualmente en esta reunión, donde se vieron otros temas, pero claramente es una de las preocupaciones que compartimos. Pero también en el ámbito federal hay un proyecto de ley que está impulsando el gobierno nacional. Nosotros estamos trabajando también en el marco de la Secretaría de Juventud, del Gabinete Joven, de algunas propuestas puntuales. Pero bueno, es un tema complejo, realmente cada vez son más los jóvenes, los niní que no estudian ni trabajan y para lo cual si no se generan alternativas de inserciones y de empleabilidad, bueno, cada vez vamos a estar con mayores problemáticas en ese aspecto. Aprovechando la oportunidad, ¿cuál es la situación del empleo en la provincia? Bueno, en relación al resto del país, no muy distinta. Tenemos situaciones que de alguna manera tuvieron menor impacto que en otras regiones porque se venía trabajando de determinadas maneras que eso hizo que los impactos no sean de la misma manera en provincias vecinas que esta. De hecho, la provincia de Santa Fe junto a la de Córdoba fueron las dos únicas provincias que crecieron económicamente en el año 2006. No obstante, la situación sí es preocupante, sí vemos que hay muchas empresas que empiezan a tener mucha conflictividad, que empiezan a haber suspensiones y bueno, eso realmente nos preocupa y si en el corto plazo no se empiezan a ver algunos síntomas de recuperación, vamos a estar todavía más complicados. Sumado obviamente a lo que fue la crisis hídrica que tuvimos hace pocos días, que además en la región tuvo un impacto puntual, que bueno, que eso va a repercutir necesariamente en lo que es la economía y el empleo en general, así que nada, la mirada hoy está puesta en que por lo menos podamos transitar un 2007 en perspectiva de ascendentes. Por último, ¿la provincia ha puesto a disposición de las empresas algún tipo de incentivo, algún tipo de ayuda o se va a gestionar a través de los contactos con el gobierno nacional? Bueno, un poco y un poco. Es el Ministerio de la Producción el que de alguna manera asiste, particularmente en este caso hay un gran trabajo de la Secretaría de Lechería porque en grandes regiones tamberas de la provincia del agua ha hecho un trabajo verdaderamente terrible y en ese aspecto seguramente se podrán en funciones distintas alternativas. No obstante, el trabajo de articular con la Nación para que nos pueda dar una mano en dar una respuesta a todos aquellos miles de ciudadanos santafesinos que sufrieron las consecuencias de la inundación existe, está y está el compromiso de la Nación en avanzar en eso. Así que bueno, por lo pronto está en una etapa de desarrollo, seguramente en el corto caso tendremos información más precisa para ver en ese sentido. Por último, finalmente, ¿se tiene el índice de desempleo de esta región del sur de Santa Fe o de la provincia? No particularmente ahora y no particularmente en mi área, pero sí hay un observatorio provincial que trabaja en relevar ese tipo de datos, que generalmente llegan con un par de meses de retraso porque siempre hay una etapa de constatación de los datos, así que seguramente va a estar publicado en los próximos días, personalmente no lo tengo yo ahora. Gracias.